No había, como decirlo, saqueo de objetos de valor tal vez, como televisiones o computadoras incluso, no había la pérdida de esos objetos que pudiera ser un indicativo de que no era precisamente el móvil el robo o el robarle o meterse a robar algunas de sus pertenencias. Yo creo que esa es una de las líneas menos sólidas por descartar, porque no nos da el parámetro. Tenemos esa línea del homicidio, hay que clarificar de acuerdo a las versiones de la propia familia, versiones que tenemos que corroborar y obviamente avanzarle para poder determinar si se trató de alguna situación de venganza o cualquier otra situación personal para poder avanzar en esa investigación. Todavía no tenemos una línea clara de investigación.